Comenzamos esta celebración Comenzamos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la cuarema Con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad Hoy nos unimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia Universal La celebración anual de los Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad Santa Para que participando ahora de su cruz podamos participar un día de su gloriosa desurrección Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno diga te bendeciré a estos ramos Y no sé de cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo Nuestro Rey y Señor reunimos con Él en la Jerusalén del Cielo Porque es Cristo Nuestro Señor Amén De pie, por favor De pie, por favor Amén Amén. 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 ¡Gracias! 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 Y así nos inducimos a vivir con esa sencillez, que solo los verdaderos hijos de Dios sabrán poner en práctica. Escuchemos atento. Escuchemos atento. Escucha una lengua experta con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus planes y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos ni salemazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confluido, por eso endurecí mi rostro como boca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiada en el Señor, pues que lo salve. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los maldados me acercan por doquier, como rabiosos perros, mis manos y mis pies han caladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del Apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se ha nombrado a sí mismo, tomando la condición de cierre, y se hizo semeja que a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios le exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo el nombre, para que al nombre de Jesús todos dolen la orilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. 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 Señor Jesucristo Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes más y menos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían, No durante las fiestas, porque el pueblo podría rutinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el Ebroso, en Metáneo, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro, quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados, ¿A qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de trescientos denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó, Déjenla, porque él es, porque él ha molestado. Lo que ha hecho contigo está bien, porque los pobres los tienen siempre con ustedes, y pueden securarnos cuanto quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado en manzalar mi cuerpo con el asentador. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho contigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los unos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el joder pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascual? Él les dijo a dos de ellos, Vayan a la ciudad y encontrarán al hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entra. El maestro mandó a preguntar, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascual con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanas. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, y encontraron lo que Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascual. A la tarde a ser, llegó Jesús con los doce, estando en la mesa cenando, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro, ¿Soy yo? Él respondió, Uno de los doce, hay que mojar a su padre del mismo plato que yo. El hijo del hombre va a morir como está escrito, pero hay en el que va a entregar al hijo del hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaba, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió, y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tome, esto es mi cuerpo. Y tomado en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron, y les dio, Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto del alma, basta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito, veniré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, Yo te aseguro que hoy esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negras tres. Pero él insistía, Aunque tengas que morir contigo, no te negaré. Y los demás hacían lo mismo. Fueron luego a un huerto, llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, empezó a sentir terror y angustia, y les dijo, Tengo el alma llena de una tristeza mortal, quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra, y pedía que, si era posible, se alejara de él, aquella hora, decía, Madre, tú lo puedes todo, aparta de mí este calmo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, estás dormido, no has podido velar ni una hora, vele y ore, para que no caigan en la tentación, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo, se retiró, y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras, volvió, y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño, por eso no sabían qué contestarle, él les dijo, Ya pueden dormir y descansar, basta, ha llegado la hora, miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, levántense, vamos, ya está cerca el traigo. Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él, gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contracelta, diciéndoles, al que yo besé, ese es, deténganlo, y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó, y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano, y lo apresaron, pero uno de los presentes, desempañó la espada, y de un golpe, le cortó la oreja, un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra, y les dijo, Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me han apresado, pero así tenía que hacer, para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron, lo iban siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron, pero él soltó la sábana, y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús, a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los pontífices, los escribas, y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. Los sumos sacerdotes, y el sanedrín en pleno, buscaban una acusación contra Jesús, para condenarlo a muerte, y no la encontraban, pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban, hubo unos que se pusieron de pie, y dijeron, nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun en esto, concordaban su testimonio. Entonces, el sumo sacerdote, se puso de pie, y le preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder, a todas estas acusaciones? Pero él, no le respondía nada, el sumo sacerdote, le volvió a preguntar, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, Sí, lo soy, y un día verán, como el Hijo del Hombre, está sentado a la derecha, del todo, y como vienen entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, se resgó las vestiduras, exclamando, ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos, han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos, lo declararon, reo de muerte, algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban, y le decían, ¿adivina quién fue? Y los criados, también le daban de bofetadas, mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada, del sumo sacerdote, que al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente, y le dijo, Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo, Ni sé ni entiendo, lo que quieres decir. Salió afuera, hacia el sabato, y un gallo, cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo, a decir a los presentes, Ese es uno de ellos. Pero él, lo volvió a negar, al poco rato, también los presentes, dijeron a Pedro, Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso, a echar maldiciones, y a jurar. No conozco a ese hombre, del que hablan. Enseguida, cantó el gallo, por segunda vez. Pedro se acordó entonces, de las palabras, que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo, cante dos veces, tú me habrás negado tres, y rompió a llorar. Luego, que amaneció, se reunieron, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas, y el sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron, y lo entregaron a Pilato. Este, le preguntó, ¿Eres tú, el rey de los judíos? Él respondió, Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes, lo acusaban, de muchas cosas, Pilato le preguntó, de nuevo, no contestas nada, mira de cuantas cosas, te acusan. Jesús, ya no le contestó nada, de modo que Pilato, estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles, al preso, que ellos pidieran. Estaba entonces, en la cárcel, un tal Barrabás, con los reclutosos, que habían cometido, un homicidio, en un motín. Vino la gente, y empezó a pedir, el intuito de costumbre, Pilato les dijo, ¿Quieren que le suelte, al rey de los judíos? Porque sabían, que los sumos sacerdotes, se lo habían entregado, por envidia. Pero los sumos sacerdotes, incitaron a la gente, para que pidieran, la libertad de Barrabás. Pilato, les volvió a preguntar, ¿Y qué voy a hacer, con el que llaman, rey de los judíos? Ellos gritaron, Crucíficalo. Pilato les dijo, ¿Pues qué mal ha hecho? Ellos gritaron, más suerte, Crucíficalo. Pilato, queriendo dar gusto, a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a su tal, lo entregó, para que lo crucificaran. Los soldados, se lo llevaron, al interior del palacio, al pretorio, y reunieron, a todo el batallón. Lo vistieron, con un manto, de color púrpura, le pusieron, una corona de espinas, que habían trenzado, y comenzaron, a burlarse de él, dirigiéndole, este saludo, Viva el rey, de los judíos. Le golpeaban, la cabeza, con una caña, le estupían, y doblando, la rodilla, se postraban, ante él. Terminadas, las ruglas, le quitaron, aquel manto, de color púrpura, le pusieron, su ropa, y lo sacaron, para crucificarlo. Entonces, forzaron, a cargar la cruz, a un individuo, que pasaba por ahí, de regreso del campo, Simón de Sirene, padre de Alejandro, y de Rufo. Y llevaron a Jesús, al Golgota, que quiere decir, lugar de la calavera. Le ofrecieron vino, con mirra, pero él, no lo aceptó, lo crucificaron, lo crucificaron, y se repartieron sus ropas, echando suertes, para ver, que le tocaba, a cada uno. Era media mañana, cuando lo crucificaron, en el letrero, de la acusación, estaba escrito, el rey, de los judíos. Crucificaron con él, a dos bandidos, uno a la derecha, y otro a su izquierda. Así se cumplió, la escritura, que dice, fue contado, entre los malhechores, los que pasaban por ahí, lo injuriaban, meneando la cabeza, y gritándole, anda, tú que destruías el templo, y lo reconstruías, en tres días, sálvate a ti mismo, y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes, se pulaban también de él, y le decían, ha salvado a otros, pero a sí mismo, no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos, y creamos. Hasta los que estaban crucificados, con él, también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra, se quedó en tinieblas, hasta las tres de la tarde, y a las tres, Jesús gritó, con voz potente, Eloí, Eloí, de más abatado. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, miren, le está llamando a Elías. Uno corrió, empapar una esponja, en vinagre, lo sujetó, a un carrizo, y se la acercó, para que bebiera, diciendo, vamos a ver, si viene Elías, a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Aquí todos nos arrodillamos, y guardamos silencio, por unos instantes. De pie, por favor. Entonces, el velo del templo, se transformó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano, que estaba frente a Jesús, al ver como había expirado, dijo, de veras, este hombre, era hijo de Dios. Había también ahí, unas mujeres, que estaban mirando, desde lejos. Entre ellas, María Catalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús, estaba en Galilea, lo seguía, para atender. Y además de ellas, otras muchas, que habían venido con él, a Jerusalén, al anochecer. Como era el día, de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido, del Sanedrín, que también esperaba, el reino de Dios. Se presentó, con valor ante Pilato, y le pidió, el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó, de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó, si deseaba, si hacía mucho tiempo, que había muerto. Informado, por el oficial, concedió, el cadáver a José, este compró, una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió, en la sábana, y lo puso, en un sepulcro, excavado, en una ropa, y tapó, con una piedra, la entrada, del sepulcro. María Magdalena, y María, la madre de José, se fijaron, en donde lo ponían. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Nos podemos entrar. Iniciamos, esta semana mayor, esta semana santa, con esta celebración, y celebramos, la entrada triunfal, de Jesús, a Jerusalén. Había ido Jesús, a las fiestas, de Jerusalén. Y ya tenía días ahí, había hecho, algunos milagros, y la gente, que lo veía, por primera vez, algunos creían. Por eso, cuando Jesús, entra, a Jerusalén, hay una multitud, que ya lo ha dado, que empiezan, a victoriar, a gritar su nombre. Hay otros, que a lo mejor, por la grita, de los demás, también dicen, que vamos a gritar, al rey de los judíos, o santa, el que viene, quién era, no lo sabemos, pero no sé qué grita, todos están gritando, no sé qué grita. Y ese grito, se repite ahora, unos días después, cuando es condenado. Viva el rey de los judíos, vuelven a gritar, pero ya con un tono de jugo. Quizá hay algunos, ahí también, que no saben, y por qué, que gritan, que crucifican, vamos a gritar, vamos a gritar, que lo crucifican, aquí no lo sabemos, pero tú gritas, todos están gritando, y empezando a gritar. Es el misterio, que nuestra fe, el misterio central, por el cual, Jesús, nuestro rey, nuestro señor, se entrega a la muerte, para salvarnos. Por eso, al inicio, empezamos con la procesión, desde la capilla del barrio, para esta celebración, acompañando a Jesús, en la entrada a triunfar, con sus apóstoles, y con todos nosotros, que somos sus apóstoles, discípulos. Y cuál es nuestro grito, que Él sea el rey, de nuestra vida, que es el centro, queremos de verdad, hacernos nuestro rey, mi señor. Pero también, conlleva, acompañarnos, en el momento de la cruz, también conlleva, acompañarnos, en el momento de la crucifixión, de la pasión, del sacrificio, del dolor, del entrega. Va de la mano, no podemos decir, señor, gozada el que viene, y después, pues crucifíquenle, a él, amigo, yo ya no quiero nada, va de la mano. Señor, estoy cansado, pero adelante, señor, me pesa la enfermedad, y adelante, señor, no entiendo, estas cosas, que me están pasando, y adelante, yo sigo contigo. Significa, caminar juntamente, hacia el carvaje. Porque al final, queremos resucitar, también juntamente, con Él. Queremos, morir al pecado, y resucitar a otra vida. Este es el misterio central, de nuestra fe. Es la celebración, por la cual, abrimos, esa semana mayor. Y pidámosle al Señor, que nos ayude, que en nuestros descansos, en nuestras vacaciones, que podamos tener, no olvidar, de lo que nos mantiene, hijos, no olvidar, de lo que le da, ser de nuestra fe. Hacer un momento, para los oficios, un momento, para la oración, para la meditación. Que si vas, debía que también, tengas ese momento, de encuentro con Dios. Para que el Señor, cuando llegue la resurrección, podamos celebrar también, que hemos, resucitado a una vida nueva. Que el Señor, nos da, una vida nueva, una nueva oportunidad de vida. Que el Señor, nos ayude, y nos, incorpore a su pasión, así sea. Así sea. Nos podemos, en fin. Profecemos, nuestro pecado, ¿Creen ustedes, en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó, y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna? Sí. Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloria a la promesión, en Jesucristo, Jesús Señor. Elevemos nuestras súplicas, diciendo, Rey de la gloria, escuchamos. Rey de la gloria, escuchamos. Por la Iglesia, y sus autoridades, para que celebramos a Cristo victorioso, sean testimonio de amor, y unión para todos los fieles. Oremos. Rey de la gloria, escuchamos. Por los que gobiernan, para que el Señor les conceda soliduría, y puedan gobernar, en bien de sus pueblos, siendo atentos, y justos, y puedan reinar la paz, y la tranquilidad. Oremos. Rey de la gloria, escuchamos. Por todos nosotros, aquí reunidos, para conmemorar a Cristo, nuestro Rey y Señor, en la entrada triunfal a Jerusalén, y seamos verdaderos testigos de su amor. Por nosotros, oremos. Rey de la gloria, escuchamos. Por los que sufren hambre y persecución, para que encuentren en nosotros el apoyo necesario en sus situaciones. Oremos. Rey de la gloria, escuchamos. Por nuestros fieles difuntos, para que gozando de la gloria de Dios, sean ahora abogados nuestros. Oremos. Rey de la gloria, escuchamos. Rey celestial, digno de toda alabanza, recibe con amedemolencia, las súplicas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. La voz de la gloria, la voz del rey en la gloria, la voz del rey en la gloria, Amén. 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 Mirad formas para que ese sacrificio que es mío de ustedes, Sagrado en Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Que la pasión de tu Ingenito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este santo sacrificio y único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, que en verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso con todos los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Señor Dios de los que crees en Dios. ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Señor Dios de los que crees en Dios. ¡Santo, santo, santo, santo! Señor Dios de los que crees en Dios. ¡Santo, santo, santo! Señor Dios de los que crees en Dios. ¡Santo, santo, santo, santo! Hosana, 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 Hosana en la salvatura. Hosana, Hosana. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santiquese todos con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada a tu papá, dándote gracias lo compartió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra muerte. Amén. Anunciamos tu muerte Señor, proclamamos tu resurrección. Este es el Señor, este es el Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco nuestro mismo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, pítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Padre de Dios, a José su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su limita enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y en la unidad del Espíritu Santo, la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo en mi Padre, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo eterno de paz. Un saludo eterno de paz. En la fiesta. En la fiesta. En la fiesta. En la fiesta. ¡Gracias por ver el video! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de Dios. Y yo de ustedes que han sido invitados a la cena del Señor. ¡Gracias por ver el video! Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Como el profundo de tu fe. Amén. 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 Nosotros esta Semana Santa los invitan a participar del Rosario de Aurora del Domingo de Ramos al Sábado Santo a las 6 de la mañana, saliendo de la catilla del barrio, recorriendo las diferentes calles de nuestro pueblo. Están todos invitados. Los invitamos a vivir esta Semana Santa en las diferentes actividades que se llevarán a cabo. Pueden ver los programas de las entradas de los templos. Tendremos paso infantil los días 25 y 26 de marzo, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde, en la Escuela Enrique C.E. Trezami, para niños de 6 a 12 años, llevar lápiz, colores, borrador, sacaputas y almuerzo. El costo de entrada es de 30 pesos. Tendremos paso a pedir los días 27 y 28 de marzo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la Escuela Enrique C.E. Trezami, para jóvenes de 13 a 20 años, llevar almuerzo. El costo de entrada es de 30 pesos. Los invitamos a la representación de la Grupa Seda, el próximo jueves santo, a las 8 de la noche, en el año colonial. Tendremos la representación del Día Crucis, el viernes santo, saliendo de la catilla del barrio, a las 11 de la mañana, para llegar a la crucifixión en la comunidad del aguacate. Participemos con fe y devoción. Te invitamos a participar de la procesión del silencio, acompañando a María Santísima, el viernes santo, a las 8 de la noche, saliendo de la catilla del barrio, llevar cura de la dura. Se les invita a hombres que quieran cargar mil santos de futuro, y mujeres que gusten cargar a la Virgen Dolorosa en la procesión del silencio. Ir vestidos de negro, y estar a las 7 y media de la noche en la catilla de la Loma para la organización. En el nombre de Jesús, la Escuela de Evangelización se invita a un refiro, donde el Señor te quiere dar vida nueva. Se llevará a cabo los viernes, viernes 5, sábado 6 y domingo 7, en el auditorio San Antonio. Comenzamos el viernes 5 del mes de abril, a partir de las 4 de la tarde. Recuerda traer comida y comida. El próximo sábado 30 de marzo, tendremos las pláticas prematomuniales, a partir de las 8 de la mañana, en el Salón Parroquial. En la notaría parroquial, se están vendiendo servicios, para quien guste adquirirlos. Ojalá podamos participar de esta semana santa en las actividades que tendremos. Actividades para todas las edades, ojalá nos podamos unir. Y sobre todo, que tengamos un espíritu de fe, un espíritu de creatatura, un espíritu de amor a Jesús sacramentado. Dale, Señor, el eterno descanso, que descansa de amor a Jesús, por el amor a Jesús. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y que por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concedernos, Señor, llegar por medio de su resurrección, a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos encomendamos a Nuestra Madre Santísima diciendo, Dulce Madre. Dulce Madre. San Miguel Arcángel, patrano de este lugar. Se encuentra aquí, ahora, Jacqueline y Padre Caballero. Pues nos unimos a esa acción de gracias por sus felicidades, nos unimos a esa acción de gracias por sus cumpleaños, por sus cumpleaños. Pedimos al Señor que te siga bendiciendo, siga de la mano bendiciones abundantes a la alma de tu vida. Vamos a ver un fuerte aplauso. Gracias a Jesús, representación de aquí de Jesús, a los apóstoles, que con esta celebración y con esta procesión que nos han regalado, iniciamos esta semana santa. Gracias y que el Señor haga maravillas en su vida, por su entrega, por su dedicación. Vamos a ver un fuerte aplauso. Feliz y bendecido domingo, buen inicio de semana santa. Los que faltaron de bendecir los ramos son los que viven a misa de doce. Nos esperamos en la puerta principal, ahí en la puerta para iniciar la celebración. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Martínez Serrano, por su salud. Cara Martínez, por Medina Álvarez, vivos y difuntos. Medina Ramírez, en acción de gracias a la divina providencia de la familia Morales Balvino. A San Oscar Romero, por la familia Navarro Vázquez. Por los hermanos Teganieto y familia. Jesús Chino Medina, Rosa Villanueva y familia. Moisés Maldonado y familia. Yolanda Aguilar y familia. Martínez Girondía, Margarita Girondía. Antonio Contreras Ramírez. Oscar Paredes Contreras. Raquel Contreras Ramírez. Sebastián Prado Contreras. José Medina. Denis Guadalupe Fuentes Martínez, en acción de gracias por su bono básico. Carolina Morales Balvino, en acción de gracias por su cumpleaños. Gracias por su cumpleaños. Ves Ferrología Borjález, en acción de gracias por su cumpleaños. Luis Felipe León, en acción de gracias por su cumpleaños. María Bajalzán, en acción de gracias por su cumpleaños. María Bajalzán, en acción de gracias por su cumpleaños. Vamos a la gente. ¿Por esa gente? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video